¿Son cuantos elementos los que componen el grupo? Somos cuatro y tenemos hasta cinco personas en el grupo. Tenemos muchos invitados a la banda. ¿En dónde se van a estar presentando? Vamos a estar presentándonos en Fat Baby el 30 de diciembre y vamos a estar el 9 de enero en Desmond Tower. Y ustedes pueden checar la website en nicepace.com slash love peace and freedom o google love peace and freedom o en Facebook también tenemos ahí la website. ¿Qué espera la gente de ustedes cuando van en el escenario? ¿Cómo los acoge la gente cuando están en el escenario? Es bastante positiva la reacción de la gente. Nos tenemos no solo en las presentaciones sino también tenemos fans en Europa que poco a poco está creciendo en fan base. Tenemos pocos, pero está creciendo la gente en Asia, también en Sudamérica. Tenemos fans.